Nos quedamos allí en la región, pero en este caso para hablar de las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas respecto al desempleo. Y asegura que en Rusia no hay. La guerra parece no hacer daño a la economía rusa. A pesar de los embargos, a pesar de las sanciones, el país muestra una realidad pujante. Así lo hizo saber en su última conferencia de prensa, nada menos que el presidente de ese país, Vladimir Putin, el líder ruso, habló sobre la economía de su país, brindando datos muy positivos. El mandatario aseguró que en la Federación de Rusia el desempleo es mínimo y hay una gran escasez de personal, especialmente de trabajadores altamente cualificados.